¿Te acuerdas cuando no había línea ADSL y para conectarnos teníamos que esperar en plan? ¿Te acuerdas cuando no podías hablar por teléfono mientras navegabas? La de portales multimedia a los que no podíamos entrar. Y la cara de tu viejo cuando venía la factura de teléfono. Ahora tenemos tarifa plana de lujo 24 horas. Pero antes... ¿Qué tiempos aquellos? Si la línea ADSL la instalaron el lunes. ¿Sí? ¿Cómo pasa el tiempo? Solo con la línea ADSL de Telefónica tendrás acceso al Internet más avanzado. Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar. Que hoy es noche buena y mañana es Navidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. El almendro vuelve a casa por Navidad. Electrodomésticos Siemens. A los que nos gusta este mundo. Electrogar en el Corte Inglés. Entre en el mundo de los electrodomésticos Siemens. El mundo del diseño más vanguardista y la tecnología más avanzada. El mundo de la innovación. El mundo de la nueva lavadora Sibamat XLS. Conózcalo ahora en el Corte Inglés. Coca-Cola y McDonald's te regalan toda la música de la Navidad. Con tu supermenú, un CD de regalo. Felicidades. Lotus Oro. La nueva creación de Lotus. Trabaja para ganarte la vida, no para perderla. Últimas noticias. Aprovecha la gran oportunidad que te ofrece Opel, líder en ventas en gasolina. Tu Astra o Vectra a un precio más que excepcional. Llévate un Astra por un millón setecientas sesenta mil pesetas o un Vectra por dos millones trescientas mil. No te pierdas esta gran oportunidad y ven ya a tu concesionario Opel. Para llamadas más largas de lo esperado, apúntate a Tele2. Solo cinco pesetas minuto en llamadas provinciales e interprovinciales las veinticuatro horas. Llama al 901-107-333. ¿Y el cocodrilo? ¿Te gusta el cocodrilo? No, el cocodrilo no me gusta. Tele2, simplemente. Llama más barato. Cuando una relación acaba demasiado pronto, es que algo falla. Empieza una nueva. Descubre Roventa Professional Laser. Su sistema antical permanente y su suela ultra resistente te conquistarán para siempre. Nueva Professional Laser. De Roventa. Muévete en un VTi con aire acondicionado, en el Megane Centuri, por dos millones ciento cincuenta y cinco mil pesetas. Crisma sin Viena 2001. Un científico comprometido con el saber. La dedicación ha de ser exclusiva. La guerra convierte a los científicos en desplazados. Hay una caza de brujas. Han empezado por los actores, pero los próximos serán los científicos. La Junta no quiere que sigas en el laboratorio. Estamos tan cerca. Supongo que no te retenidas a ti ya. Está a punto de aislarla encima de síntesis de la ADN. Una gran producción de televisión española en colaboración con la Generalitat Valenciana. Así es, si lo conseguimos. Severo Ochoa, la conquista de un Nobel. El próximo jueves por la noche, estreno en la primera. Su mirada. Su piel. Lo prohibido. La pasión del claro de luna de Beethoven y la magia de María Joao Pires en un disco que te enamorará. Moonlight. Te veo la semana que viene. Y te casas conmigo, ¿vale? This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing Without a woman or a girl. No, no, no.